Estamos esperando sus llamadas 273-7726, estamos hablando de esta técnica nueva en Puebla, por supuesto, de hace poco tiempo, aplicándose aquí a través de las clínicas de los doctores Aristides Arellano, sobre la lipoescultura sin bisturí, una opción, bueno, pues que es hoy por hoy lo más nuevo en tecnología, se está aplicando con muchísimo éxito, consta de ultrasonido, mediante el ultrasonido a cierta frecuencia, bueno, se quema la grasa, esa grasa pasa por el hígado, pasa por el riñón y la la dejamos salir de nuestro organismo a través de la orina y bueno, se dice que es con mucho éxito las sesiones que se llegan a efectuar ahí, uno o dos centímetros por sesión es lo que se baja. Doctor Aristides, ¿qué pasa con aquellas mujeres que tienen propensión a acumular grasa en ciertas partes del cuerpo? Vamos a ir a estas sesiones, no sé cuántas sesiones se requieran para que esta grasa desaparezca, pero bueno, familiarmente, genéticamente, por herencia, tenemos propensión a acumular grasa en esta parte. Nos vamos a hacer ya como que vamos a firmar un contrato con Aristides Arellano, de que por vida vamos a estar dándonos este tipo de técnica, de tratamiento. Mire, es una pregunta muy interesante, la grasa se acumula por dos vías, una a la dieta y otra a la parte genética, o sea, por cambios hormonales, puede ser una y otra a la herencia. Y obviamente la que podemos modificar con la dieta, el ejercicio, se va a eliminar, pero la que no se elimina a través de este, de estos dos mecanismos, se puede volver a recuperar, sí, sí hemos visto que se recupera tanto con una liposucción, una lipectomía, o sea, con cirugías. Y por otro lado, obviamente también si el paciente no se cuida. Claro. Esta grasa que es eliminada con el Ultrashape, con el ultrasonido, se puede recuperar, sí, también se puede recuperar. ¿Cuántos tratamientos son de inicio? Puede ser de uno a tres sesiones, dependiendo de la cantidad de grasa que tenga el paciente. Muchos pacientes con una sesión quedan y hay otros a los cuales se les explica que pueden llegar hasta tres sesiones. Pero también tenemos casos que llevan más de tres sesiones porque realmente son gente obesa y no quiere someterse a un procedimiento quirúrgico, sino quiere ir quemando por área esta grasa y tal vez, como lo ven, que es muy seguro y no les incapacita para nada, pueden continuar sus tratamientos. Las sesiones se recomiendan hacerlas una vez por mes. Ahora, regresando a la pregunta, el paciente se va a hacer un cliente ácido o cliente frecuente y demás, esto va a depender mucho de su estilo de vida, su dieta, luego si hacen ejercicio y, por supuesto, qué tan fácil es para ellos, según su genética, mantenerse en ese peso ideal, en donde tienen una figura agradable. Entonces, son factores que no podemos nosotros controlar. Controlar, claro. Pero estamos hablando de gente que a lo mejor no es obesa, o sea, que simplemente tiene problemas para bajar esas zonas donde se acumula grasa o que por herencia pues hay mujeres que son delgadas y tienen un vientre abultado, ¿no? Y hay mujeres que pueden ser gorditas y no tienen nada de vientre. Están maravillosas por el frente y dices, ¿cómo le hicieron? Es cuestión de herencia. Así es. Si yo voy con ustedes y uso la lipoescultura, en este caso el ultrashade, ¿qué tiempo me va a durar la alegría de decir, de delgada ya no tengo el garbancito enfrente, ya me lo quitaron, ¿cuánto tiempo me va a durar? Porque generalmente una persona de delgada pues lleva una dieta, digamos, equilibrada. Ok. Esa grasa que eliminan no se vuelve a recuperar. Yo siempre les digo, y en los estudios que se hicieron con este equipo, es que todo se vale, excepto subir de peso. Entonces, mientras el paciente se mantenga en su peso ideal, el resultado va a estar ahí. ¿Me acuerdo? No es un tratamiento para personas obesas, definitivamente, o... Lo pueden hacer. Sí, se puede intentar. Se puede intentar. Aquí el asunto en un obeso es que lo que necesita es perder grasa. Y la grasa le va a dar salud. No, esta es la... Esa es otra técnica. Esa es otra técnica. Este es otro tipo de lipoescultura. Exactamente. ¿Cuál es esta? Esta es una técnica italiana que se llama Smart Lipo o Láser Lipólisis. Y es una técnica que sí es invasiva. Esta sí. Y como ustedes ven, con el láser se elimina lo que sería la grasa. Eso que se ve la lucecita, ese láser. Ese es el láser. Es un láser de neodimio. Y ese láser lo que va a hacer es disolver la grasa. Esta se ve un poco impactante, ¿no? La imagen. Así es. Y esto no tiene nada que ver con lo que ahorita nos está platicando. Tienen otra imagen ahí, que es la del Ultrashay, pero ayer mismo la grabaron. Ok, ahorita la vemos. Miriam, Rodrigo, bueno, pues la gente se está interesando por este tipo de técnica. A ver, ¿cuál es el costo? Bueno, creo que no podemos hablar ahorita de costos, pero si nos puede dejar su teléfono, Miriam, con mucho gusto aquí, el doctor Aristides Arrellano, se comunicará que si se puede realizar en el estómago cuando han tenido cesáreas. ¿Esto sería una contraindicación? No, se puede hacer en cualquier paciente que sea candidato, candidato ideal. El candidato ideal es tener grasa. Tener grasa. Si hay grasa, es el candidato ideal. Si tenemos una cicatriz, de alguna cirugía anterior, de una cesárea, esto no tiene nada que ver. Absolutamente no. O sea, ¿no hay ninguna contraindicación para someterse al Ultrashay? No, realmente no tienen contraindicaciones, porque, vuelvo a repetir, no es una, la única contraindicación sería hacer muchas zonas al mismo tiempo en donde produjese una eliminación de grasa excesiva y que podríamos sobrecargar el organismo. Ahora, una cosa bien importante, esa grasa que se elimina, que se convierte en aceite, ya no es factible que el organismo la vuelva a acumular, o sea, que la reabsorba y vuelva a acumularse como depósito de grasa. Esa grasa ya se destruyó, ya no tiene características de poderse acumular, y ya es un triglicérido que se va a eliminar directamente. Ahora, ¿cuál es la garantía, doctor, de que esa grasa, que se vuelve como un aceitito, la estemos eliminando y no se vaya otra vez a la circulación de nuestra sangre? Ustedes lo notan cuando orinan. La orina tiene un olor a aceite, es una orina más fuerte, huele un poquito más concentrado, y hay personas que que, inclusive, cuando se fijan que han ido a realizar la micción, notan que se ven gotitas de aceite. Qué curioso, ¿no? Así es. Entonces, no se reabsorbe. No se reabsorbe. Lógicamente, por eso tenemos que tomar líquidos. Se les recomiendan dos litros de agua para que sea más fácil el fluido y la extracción de este tipo de triglicérido. Doctor, hay varias técnicas, como decíamos al principio, pero luego nos bombardean con mucha publicidad y nos confunden. En el caso de Ivonne Romero, nos pregunta si la lipo es lo mismo que el tratamiento de Endermology. ¿La liposucción? Ajá. No, Endermology se hace, es un tratamiento francés que se hace con un aparato y es un masaje. ¿No tiene que ver con la lipoescultura? No. ¿Tampoco? Tampoco, es un aparato diferente. Es un masaje. Es un masaje con una máquina. Y con ese masaje se pretende quemar grasa, esa es la idea. No, Endermology es exclusivamente para reafirmar la piel y mejorar la celulitis. No es para quemar grasa. No. Aunque te dicen que hay masajes que te queman grasa. Manuales. Sí. Que son reductivos y, bueno, habría que ver si efectivamente se está quemando grasa. Ajá. Yo, honestamente, no tengo experiencia en eso. No. Y no sabría decirles. Pero sí, por supuesto que se anuncia como masajes reductivos. Oiga, no sé si sepa algo al respecto, pero quien se ha sometido a ciertos masajes donde manipulan su piel, ya sea con las manos o con algún aparato, algunas personas reportan a lo largo del tiempo, pues, ciertas acumulaciones de grasa como si fueran, este, quistes, digamos, a lo mejor en la cadera, que le dieron mal el masaje o se acumuló o se fue la grasa para un lado y a la larga sale y hay que operar y sacar esa grasa. ¿Es producto de este tipo de trabajo? No, más bien eso serían lo que se llaman lipomas. Lipomas. Son ciertas tumoraciones de grasa acumulada que lo mismo está determinado eso ya genéticamente el que paciente lo produzca o no. Ok. ¿No el masaje lo puede? Pudo haber coincidido que la persona se hizo un masaje y después apareció el lipoma. Pero no tiene relación. No, no hay ninguna relación. Definitivamente no. Gabriela Flores le pregunta que, bueno, le comenta que tiene el marca pasos que si puede realizarse este tipo de técnica. Sí, no tiene problema. Nada. O sea, el sonido en el nivel en que ustedes lo colocan no afecta para nada este tipo de aparatos. No, no afecta los marcapasos. Tampoco afecta si tienen alguna prótesis de rodilla o de cadera o si había una cicatriz, como ustedes me habían mencionado. Algo que, un medicamento que se está ampliando mucho ahora por tratamientos de acné, que es el Roacutan o la vitamina ácida. Tampoco interfiere en esto. El hecho que se haya hecho una liposucción previa o una cirugía de abdomen o que le hayan hecho una laparoscopía, tampoco tiene nada que ver. Esto exclusivamente va a llegar y destruir la grasa. No interfiere en ningún otro tejido. Enfermos del hígado, por ejemplo, que su hígado no esté trabajando al 100% o sus riñones, ¿esto sí podría ser una contraindicación? A esos pacientes sí se les checa previamente para ver exactamente cuál es la situación. Y si, por ejemplo, un riñón no funciona bien, pero el otro sí, sí se pueden someter a las sesiones, nada más que a lo mejor limitaríamos un poco el tamaño de la sesión. Podríamos hacer, en lugar de en una sola sesión, toda el área, dividirlo en dos días diferentes. De tal manera da la oportunidad a que se elimine fácilmente. Claro. Eneida González pregunta si la lipo se aplica a una persona que pesa 101 kilos y cuál sería el costo de cada sesión. Para el costo yo creo que eso, personal, ¿verdad? Depende de cada caso. Sí, habría que ver. ¿Se puede aplicar en una persona tan obesa? Sí, sí se puede aplicar. Sí. Ahora, que entiendan que exclusivamente el equipo puede bajar dos centímetros, no más que eso. Claro. Y no repercute en el peso del paciente en forma directa. Exacto. Acuérdense que estos equipos son para modelar el cuerpo, no para bajar de peso. Aunque la grasa quemada, una vez eliminada, bueno, algo pesaba la grasa, ¿no? Desde luego. Pero como es agua, el noventa y tantos por ciento de la grasa es agua. Claro. Entonces, se puede recuperar en alguna otra zona. Si esa persona está en un régimen para reducir de peso, hace ejercicio y se somete a este tipo de tratamiento, su resultado va a ser superior. Porque entonces va a disminuir su peso, va a mejorar su salud y sobre todo va a cambiar la figura. Desde luego, le recomendamos que siempre que esté usted pensando en someterse a algo así o alguna cirugía que le mejore su figura, pues vaya con un especialista, vaya con gente reconocida. Y es por eso que hoy nos acompañó el doctor Aristides Arellano, cirujano plástico reconocido con todas las certificaciones necesarias, con los últimos equipos con que cuenta allá en sus clínicas. Y bueno, lo único que tiene que hacer es consultarlo para saber si la opinión que le dieron o la idea que tiene, pues es la correcta o tiene una opción mejor para todos ustedes. ¿Dónde lo encontramos, doctor? Miren, la dirección de la clínica es 20 Sur 2539 y los teléfonos 266-9168-70 y 243-7740. Ahí podemos ir, consultarlo, una asesoría, oiga, ¿qué me recomienda? Este es mi problema, ¿qué tipo de aparatos, de tecnología con que usted cuenta me puede funcionar mejor? Sí, si lo que desean es un tratamiento que no sea quirúrgico, podemos verlos y obviamente atenderles la parte, sobre todo la orientación. Claro. De qué van a obtener con qué tratamiento. Exacto. Ahora, si desean un tratamiento quirúrgico o si ese paciente lo ideal es hacerse un tratamiento quirúrgico, también los orientamos. Y cuidado con los charlatanes, ¿no? Es nuestra vida la que está por México. El problema de estos equipos es que se presta mucho a que los confundan con algo más que pueda parecer similar. Pero, por eso les damos el nombre, se llama UltraShape y es un tratamiento exclusivamente para médicos. No lo puede realizar una persona que no sea... ¿Por qué puede ser una estética, por ejemplo? No, 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 no. Tiene que ser una clínica especialista. Y además tiene que ser un médico especialista. Claro. Doctor Aristides Arellano Huacuja, muchísimas gracias por su participación, por esta charla. En donde, bueno, ya escucharon, hay muchas alternativas, muchas técnicas. Tendría que usted asistir para que le den las alternativas que son las ideales para su cuidado y para su físico. En este caso, la liposcultura que nos deja maravillosas, ¿no? Sobre todo mejora aquellas pequeñas medidas que los pacientes quieran modificar. Y los hombres también, por supuesto. Esto es... Unisex. El 50% de los pacientes de este tratamiento son varones. Ah, sí, ya van más. Fíjese lo que hay que saber. Eso es en el área del abdomen, ¿verdad? Es donde más acumulan. El abdomen y la llantita de aquí atrás. Ah, la llantita. De la felicidad, señores. Más que el abdomen, la llantita de acá atrás. Qué horror. Muy bien, gracias, doctor. No, gracias a ustedes por la invitación. Nosotros hacemos una pausa. No se vaya porque tenemos musiquita, tenemos baile, tenemos manualidades hoy. Así que continúe con nosotros. Regresamos. Es Vicente Fernández. No, es Juan Gabriel. No, es Luis Miguel.